y diga hola fiorella hola hola amigos de fiorella como están y aquí encontramos a un teletubbie muerto que le cortaron la cabeza y dios y eso fiorella vamos vean le encontramos un teletubbie muerto no sé quién ha hecho esto creo que fue el tinky winky ese creo que y esto que es una aspiradora creo que es muy nuevo acabamos de encontrar un teletubbie muerto y la casa del teletubbie si la casa del tinky winky de ese voy tíralo youtube también tienes canal tíralo y luego me mandas el vídeo yo te lo mando a ti bueno estamos en un vídeo y mandamelo por whatsapp y yo te lo mando por whatsapp vale está bien si yo también pero yo te ayudo fiel en un elemento está moviendo pero qué pero qué voy mejor sal pero pero si si cierras es el ennitubbies de tc pero se te sale al drag el grabapantalla espérate yo te yo te ayudaré fiel en la pere ay amigos me quedé atrasada ah fiorella mira youtube you are a rayu una de esas con mis amigos de youtube hey hola mamá está en esnacha mi abuela pero yo estoy ocupado jugando con fiorella bueno seguís hablando dile ya les recorrido a tus fans de de la casa yo me voy a salir y luego vuelvo a entrar ok amigos suscríbanse para más contenido como este espérate a ver voy a intentar para ver si aprendí era el servidor 5 ay ya te desatoraste ya te desatoraste fiel en la a ver multiplicador servidor 5 el 5 espere yo te ayudo fiel en la yo te jugadores vengan si vamos cuidado espere yo te desatoraste fiel en la casa del teletubi ya se unió fiorella si cuidado venga 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 fiorella venga corre rápido fiorella y yo y yo estamos grabando estamos grabando estamos grabando para tirar a youtube para para tirar a tirarlo a youtube a youtube los dos pero métate en la casa por favor pero huye y corre también ya casi voy llegando creo yo siga corriendo ay vamos fiorella yo te ayudo para que sigan si tranquilo si tu me mandas el video y yo te ayza tu subete aquí subete aquí subete aquí dile con